Vamos a empezar con nuestro tema. El ejercicio que vamos a hacer es este, 3X mayor o igual al 15. Las desigualdades las vamos a conocer porque llevan los símbolos de mayor o mayor o igual como en este caso, y el de menor o menor o igual. Si llevaran el puro signo igual serían ecuaciones. En este caso que llevan la desigualdad mayor o menor, se les pone la palabra in al principio in ecuaciones, que quiere decir que no son ecuaciones, ya indica lo contrario. Como quien utiliza la palabra visual o visible que se ve y luego invisible que no se ve. Cuando lleva in ya es lo contrario. Y desigualdades es por el símbolo de mayor y menor. Puede ser cualquiera de las dos formas. Una manera muy sencilla de resolverlo sería despejar la X. Nada más es encontrar el valor de la X. Y generalmente no se nos da una solución única, sino un conjunto de soluciones, que le llaman conjunto solución. Miren, lo voy a hacer para que vean que en realidad las operaciones que se hacen son con sumas y con multiplicaciones. Miren, en este caso lo voy a hacer con una multiplicación y se van a fijar qué es lo que sucede cuando multiplicamos una inequación, cuando lo multiplicamos por un número. O cuando lo sumamos, que viene siendo el equivalente a despejar la incógnita. Una multiplicación y el número que vamos a escoger es el inverso del que queremos quitar. Por ejemplo, aquí tengo el número 3. El inverso va a ser un 3, un tercio, perdón. Si hablara del 2, un medio. Si hablara del 5, un quinto. Del 10, un décimo. Entonces siempre es 1 entre el valor que quiero eliminar. Y un tercio. Nada más que es condición que, por ejemplo, el un tercio lo multiplique por toda la inequación. Primero por lo del lado izquierdo, que se llama miembro izquierdo, de la desigualdad. Lo voy a multiplicar por 3x. Y luego le ponemos la desigualdad. Y también un tercio por el 15. Al hacer esa operación, alguien diría, ¿por qué se escogió un tercio? Porque el 3 es como si fuera 3 enteros. Y el 15 también 15 enteros. Pero el 1, cuando está abajo, no se escribe. Entonces fíjense, si aquí multiplicaran 1 por 3, 3. Y abajo, 3 por 1, 3. Sería 3 entre 3, y nos da 1. Cuando nos da 1, decimos que se eliminan. ¿Sí? Y aquí ya nada más quedaría 1 entre 1, o la pura x. Y le vamos a poner el mayor o igual. Y 15 por 1, 15 entre 3. Nos da 5. Cuando ya está despejada la x, como en este caso, ya está resuelto nuestro problema. Un paso va a ser determinar cuál es el conjunto solución, así como está aquí, expresado de forma matemática. Y otra, ponerla en la recta numérica. La recta numérica es muy importante que lo hagamos, porque se maneja que es más, que una imagen dice más que mil palabras. ¿Sí? Fíjense. El 5 me va a ayudar mucho, y lo voy a identificar. Aquí está el 5. Hay veces que el ejercicio no va a llevar el signo igual, por ejemplo, que nada más fuera el puro mayor, y se pondría un círculo así hueco, que también se le llama aro o anillo, cuando no lleve el signo igual. Pero cuando lleva el signo igual, se va a rellenar. Así va a ser un puntito relleno. ¿Sí? Y luego hay que grabarnos que cuando sea mayor, nos vamos a mover hacia la derecha, y cuando sea menor, hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, en realidad están indicando sentido o dirección. ¿Vale? Menor es hacia la izquierda. Y les comentaba que cuando lleve el signo igual, el círculo se rellena. Cuando no lo lleve, va a quedar hueco. Por ejemplo, en este ejercicio, que es mayor o igual, vamos a hacer una flecha hacia la derecha, porque tiene mayor o igual, y le vamos a poner también una cabeza de flecha, indicando que la solución va a estar de ese punto que está marcado en negro hacia la derecha. ¿Sí? Eso sería con el símbolo. Que con la forma equivalente sería el valor de la X debe ser más grande que el 5, por eso es a la derecha, o igual que el 5, por eso está marcado. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 1. Obvio, estoy empezando con uno sencillito y poco a poquito se complica, pero no es mucha la complicación. ¿Alguien que me quiera preguntar algo que no haya entendido? Dígame, por favor. Y si entendieron todo, nomás dígame que sí entendieron, por favor. Uno o dos que me pueda contestar. Profe, cuando el punto se rellenaba entero, ¿qué era? Es que no... Mira, cuando se rellena, cuando se rellena, es porque lleva el signo igual, el ejercicio. Y hay veces que no lo va a llevar, cuando no lo lleve, en la ruedita se va a poner hueca, que le llama aro o anillo, porque se parece a los dos, al anillo o al aro, nomás cambian los tamaños. ¿Sale? ¿Qué más? Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? No, profe. Sí, sí. Bueno, voy a hacer el número 2. Es muy parecido, ¿eh? Y ya está, después cambia más. Número 2. Y va a ser menos 4X menor, ah, perdón, primero, o así, menor que 16. La lógica de solución es la misma, ¿sí? Volver a dejar aquí la pura X. Nada más que se va a utilizar una reglita que necesito que se aprendan, ¿eh? Fíjense, tengo un 4. Yo para quitar ese 4 necesitaría multiplicar por el inverso multiplicativo del 4. ¿Cuál es, muchachos? Bueno, les decía que el inverso del 2 es un medio de 3, un tercio del 4, un cuarto. ¿Vale? Entonces vamos a multiplicar por un cuarto. Si multiplico un cuarto por 4 nos va a dar 1. Hay una reglita que dice que todo número multiplicado por su inverso multiplicativo nos va a dar 1. Nos va a dar la unidad. ¿Por qué? Porque se elimina. Nada más que resulta que si yo aquí multiplicara por un cuarto voy a multiplicar por el menos 4X y luego el menor y también un cuarto por el 16. Se multiplica por toda la inequación. ¿Vale? O se dice también que se multiplica por los dos miembros de la desigualdad. Se le llama miembro izquierdo miembro derecho. ¿Vale? Un cuarto y un cuarto. Pero visualicen que si yo multiplicara un cuarto por 4 si me da 1 pero negativo y yo necesito que sea positivo. ¿Sí? Para que sea positivo ese cuarto debe ser también negativo. Se lo voy a agregar aquí y le voy a poner un paréntesis para que visualicen más que se están multiplicando. ¿Vale? Y acá menos un cuarto por el 16. Bueno. Hay un detalle que es muy importante que yo me aprenda. Cuando se multiplica por un valor negativo se va a invertir la desigualdad. Cuando una desigualdad se multiplique por un valor negativo se debe invertir la desigualdad. Muy listo. Fíjense. Aquí yo multiplico un cuarto por 4. Es como si este 4 se eliminara con ese 4 y nada más queda 1. Nada más que el coeficiente no se escribe. Entonces nada voy a escribir la X. Y vean que menos por menos me da más. Que tampoco la voy a escribir. ¿Sí? Pero ya me quedaría la pura X. Y de este lado sería menos por más menos y 16 por 1 16 entre 4 me da 4. O también lo pueden visualizar así como 16 enteros. Se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. 1 por 16 16 y 4 por 1 a 4 16 entre 4 nos da 4. Bueno. Ya lo multiplicamos pero en este caso se multiplicó por un valor negativo la desigualdad estaba como menor. Lo debo escribir como mayor. Siempre hay que hacer eso. Hay que grabárnoslo. Siempre que multipliquemos por un valor que sea negativo la desigualdad se debe invertir. El ejercicio original estaba como menor o igual y terminó siendo mayor o igual. ¿Sí? Más adelante van a ver por qué. Ahorita como una ley como una regla acuérdense siempre que multiplique por un valor negativo la desigualdad se va a invertir. ¿Vale? Y este ya es el conjunto solución. Voy a escribirlo en la recta numérica recta o recta real. Hacemos la recta correspondiente. Les voy a recomendar que siempre hagan la línea horizontal le pongan su camiseta de flecha el valor de la X que se representa siempre el eje horizontal y la R que indica que son los números reales. Eso que no se nos pase generalmente generalmente ponemos el cero en la parte central y luego hacia la derecha números positivos hacia la izquierda números negativos. Entonces el signo está indicando el positivo que está a la derecha el negativo que está a la izquierda. está representando posición. Bueno, una pregunta a ver si alguien me la puede responder. En el caso de este ejercicio que lleva símbolo de mayor y no lleva signo igual en el menos 4 va a ir aquí ¿creen que deba de ir la ruedita hueca o rellena? Hueca. Va hueca ¿por qué? Porque no lleva el signo igual. ¿Sí? Hace ratito que sí lo llevaba se puso relleno. ¿Vale? Ahora otra pregunta si es mayor que el menos 4 la flecha tendrá que ir para la derecha o para la izquierda. a la izquierda fíjense acá está cuando es mayor a la derecha cuando es mayor a la izquierda en este caso es mayor ¿verdad? Utilizo para la derecha entonces le vamos a poner una flechita que apunte para la derecha de aquí para la derecha ¿vale? Y que lleve también una cabeza de flecha esa cabeza de flecha indicaría que los valores se van hasta el infinito. Si yo les dijera bueno la conjunto de solución son los valores de X más grandes que el menos 4 aquí hablaríamos del menos 3 menos 2 menos 1 0 todos los números hasta el infinito. ¿Sale? Y si llevara rellena la ruedita es porque aquí llevaría signo igual pero este ejercicio no lo lleva. Quiere decir que los números más grandes que el menos 4 son solución pero el 4 exacto no lo es ¿sí? Puede ser poquito más que el 4 por ejemplo 4.1 o 4.05 4.0000 nada más con que sea poquitito más grande que el 1 ¿sí? Esos conceptos los vamos a ver cuando veamos límites y continuidad ¿sí? Pero estas son herramientas que nos van a ayudar a entender mejor entonces la representación final sería esta del conjunto solución quiero que todos en las tareas y en el examen hagan las dos representaciones la gráfica o a veces le llaman esquemática esquema o dibujo simplemente y esta que es una notación matemática nada más entonces ahí termino el ejercicio número 2 llevó de diferencia en que el valor era negativo y tuvimos que invertir eso pero lo demás es similar al número 1 quiero que me digan si tienen alguna pregunta que no se entendió bien no hay dudas no hay dudas muy bien bueno vamos a seguirle son cosas que van viene siendo un proceso de enseñanza en el cual estamos manejando de lo más sencillo a lo más complejo si poco a poquito se va complicando pero no es así un cambio brusco espero si me vayan a entender miren puede haber ejercicios como este 2x fíjense que fíjense que anteriores nada más llevaban lo del lado izquierdo en una llevaba 3x en otra menos 4x y aquí aparte de la x va a llevar un número entonces eso es lo que cambia 2x más 8 menor a 3x más 4 menor a 3x más 4 vean que es una combinación aquí de términos con x y términos que no llevan x se llaman términos independientes generalmente la x que despejamos la dejamos en la izquierda aunque también se puede en la derecha pero es más común dejarlo en la izquierda miren para lograr que las x estén juntas este 3x hagan de cuenta que lo paso a la izquierda y pasaría con signo contrario así de una forma rápida haríamos eso fíjense lo que voy a hacer especificando las operaciones que respaldan eso le vamos a sumar el número contrario al 3x cuando es el mismo número y nada más le cambiamos el signo también se le llama inverso pero se le llama inverso aditivo al inverso aditivo nada más se le cambia el signo y el inverso multiplicativo se invierte en los valores el que estaba arriba se pone abajo el que estaba abajo se pone arriba voy a sumar menos 3x si alguien preguntara ¿en dónde? debe ser siempre en todo y se quedaría 12x más 8 menor ah perdón ahí todavía faltaría agregarle el menos 3x que viene siendo este paso ¿vale? entonces le vamos a poner menos 3x el símbolo de la desigualdad que tenía 3x más 4 noten que le agregué menos 3x de este lado también se lo debo agregar de este se lo agregamos de los dos lados incluso lo voy a subrayar para que lo visualice eso y eso lo agregué de los dos lados hagan de cuenta como si fuera una balanza y le agrego en los dos lados y sigue equilibrado así como también se utiliza en química del balanceo de reacciones químicas se agregan de los dos lados y se mantiene el equilibrio ¿vale? si alguien preguntara ¿y para qué lo agregamos? fíjense vamos a ver esto 2x menos 3x me queda el menos x y el 8 ya nada más de lo del lado izquierdo y de lo del lado derecho bueno la desigualdad y lo del lado derecho si sumo 3x menos 3x me da 0 y en la suma decimos que se elimina se elimina en la suma cuando da 0 y en la división se elimina cuando nos da 1 ¿vale? entonces ya nada más queda el puro 4 porque las x se eliminan entonces ya quedaron nada más x del lado izquierdo este 8 lo quiero quitar ¿sí? fíjense lo que voy a hacer nuevamente voy a sumar también alguien lo puede hacer directo es válido ¿eh? sumar el contrario del 8 sería menos 8 y lo vamos a agregar de los dos lados de la desigualdad sería menos x más 8 miren por lo pronto lo voy a escribir así como estaba ¿eh? menor al 4 y ese menos 8 se lo agrego de los dos lados en el lado izquierdo miembro izquierdo y miembro derecho para que siga el equilibrio de este lado el 8 y el menos 8 se van a eliminar o se me van a hacer 0 y nada más va a quedar menos x y menor 4 menos 8 me va a dar menos 4 alguien pudiera checar y creer que ya terminó pero vean que la x quedó negativa necesito cambiarle el signo para cambiarle el signo necesito multiplicar por menos 1 ¿si? y como voy a multiplicar por un número negativo la desigualdad se va a cambiar eso es bien importante que no lo aprendamos porque el desconocimiento de esa reglita de pronto hace que la gente cometa errores ¿vale? entonces voy a multiplicar por menos 1 de este lado ah bueno aquí se lo voy a agregar multiplicar por menos 1 y se lo voy a agregar aunque escriba nuevamente lo voy a poner aquí sería el menos 1 lo voy a multiplicar por el menos x que tenía mientras le voy a poner el signo igual pero acuérdense que se va a cambiar y luego menos 1 por el menos 4 cuando ejecuto la operación hago el cambio de signo también fíjense menos por menos más me queda la cura x y de este lado menos por menos más ¿si? como multipliqué por un valor negativo en vez de menor ahora le voy a poner mayor ¿vale? si el ejercicio original tiene menor le ponen mayor y si el ejercicio original tuviera mayor le ponen menor ponen el contrario siempre ya tengo ahí la solución nada más lo voy a esquematizar en la recta real que no se les vaya a pasar si alguien hace un ejercicio por ejemplo esto que fuera tarea o examen y no le pone la recta real en automático le voy a poner un medio ¿si? ¿por qué? porque no está completa la solución y no quiero que luego pues vayan a decirme que no sabían ¿vale? hay que agregarse el eje de las x es el horizontal la r representa que son los números reales los representados en esa recta nada más me dijo que esté incluido el 4 ahorita me voy a poner un poquito más a la izquierda y poner énfasis en que quepa en que esté el número 4 les voy a preguntar a ver si me pueden responder ahorita las siguientes preguntas primero voy a especificar el valor 4 aquí está localizado el 4 pongo una ruedita un aro o un anillo o pongo la ruedita rellena ¿cuál de las dos formas es la correcta? ¿hueca o rellena? hueca hueca sí es hueca ¿y por qué? porque no lleva el signo igual ¿vale? y ahora les preguntaría ¿va a apuntar la flecha que le voy a agregar para la derecha o para la izquierda? conforme a este signo ¿para la derecha? derecha para la derecha porque es mayor muy bien muchachos yo le voy a agregar la fichita la pongo generalmente más gruesa para que sobresalga sobre el eje horizontal que ya de por sí se le agrega ¿vale? vamos a poner ahí para la derecha y esa es la representación a veces le llaman notación o representación ¿vale? sería los valores de el conjunto solución son los valores de X que sean mayores que el 4 pero no se incluye el 4 porque no lleva el signo igual y por eso la rodita va hueca ¿vale? ahí termina el ejercicio número 3 díganme por favor si hay algo que quieren que aclaremos algo que no hayan entendido y si vamos bien me lo hacen saber por favor también todo bien bueno miren también les voy aquí les quiero aclarar algo ahorita esta clase la estoy grabando y voy a editar el video lo voy a subir allá a Classroom para si alguien no entendió algo lo vuelva a ver ¿vale? a veces veo que no es costeable esto por lo siguiente por ejemplo tengo 3 grupos y un promedio de 25 personas hablaría de más o menos 75 personas a veces ahí me tienen bueno porque le invierto mucho tiempo descargando el video editándolo volviéndolo a subir a YouTube arreglando todo y luego ahí me marca el número de visualizaciones por ejemplo de ustedes 75 que dijera bueno no lo vieron todos pero he perdido unos 40 resulta que a veces en las visualizaciones tengo que lo vieron 3, 4 gentes digo no es que chiste tiene grabarlo y subirlo si no lo van a ver ¿sí? entonces si tengo ese indicador si veo que los están viendo que si los utilizan pues seguiría haciendo esto y si no pues nada más lo que alcancen a captar en el momento que estoy explicando ¿sale? bueno vamos con otro ejercicio que se va a complicar un poquitito más aquí cabe el número 4 bueno se va a complicar un poquito más porque vamos a hablar de un concepto que es así por ejemplo hay nada más es x mayor o igual al 2 pero le vamos a poner dos rayitas ¿alguien se acuerda qué significan esas dos rayitas alrededor de la x? valor absoluto valor absoluto muy bien ¿qué quiere decir? que el valor de la x va a ser para el valor positivo del 2 y el valor negativo del 2 a eso se refiere el valor absoluto más que la dirección si es a la derecha o a la izquierda lo que representa es la longitud o lo que mide el segmento de la recta real ¿sale? y algo parecido a esto se utiliza por ejemplo en las raíces cuadradas yo les pregunto ¿cuál es la raíz cuadrada del 4? ¿cuál será muchachos? raíz cuadrada de 4 2 ¿no? 2 bueno casi todos van a responder que 2 pero quiero que se graben que la raíz cuadrada del 4 es el más 2 y el menos 2 en realidad son dos soluciones ¿sí? del 25 más 5 y menos 5 del 100 más 10 y menos 10 etcétera pero debe tener dos soluciones casi siempre nosotros nos acostumbramos a decir nada más la positiva ¿sí? pero son dos ¿vale? eso está más fácil ahorita pero luego ya se complica un poquito voy a hacer la recta real ponemos la línea horizontal ahorita por favor le cierran al audio ¿no? y luego ya ponen la flechita la X y números reales bueno voy a ponerle aquí los colores muchachos cierran por favor el audio porque luego cuando como estoy grabando se van a oír las voces atrás ¿sí? si están preguntando no hay problema pero si están comentando otras cosas ¿no? va fíjense el número dos es el que me sirve de referencia como lleva el signo igual ahora la ruedita va a ir así rellena ¿sí? y como es el valor positivo y negativo esto representa lo siguiente miren les voy a pedir que se acostumen a hacerlo así van a poner la X en medio y aquí que tiene símbolo de mayor o igual lo van a poner mayor o igual de los dos lados de la X luego a la derecha el número positivo a la izquierda el número negativo ¿vale? entonces fíjense cómo va a quedar en el caso del ejercicio que es el valor absoluto de X pues el 2 a la derecha y el otro menos 2 a la izquierda y necesito despejar una sola X bueno para lograr ese valor yo tengo que localizar el número 2 y el número menos 2 ahí están ¿sí? en los dos llevan sin un igual y los voy a poner así las rueditas entonces dice aquí que el valor es mayor o igual que el número 2 y la solución sería como es mayor de la del puntito para la derecha y aquí de pronto algunos alumnos se rebrujan aquí está bien puse esto X mayor o igual al 2 estamos más familiarizados pero esto fíjense se lo voy a escribir así casi siempre nos acostumbramos a que la X esté a la izquierda y el número a la derecha ¿sí? pero fíjense en la desigualdad ¿para dónde apunta este simbolito de desigualdad? vean que está en la X ¿sí? el piquito este está en la X y las dos patitas del simbolito en el número entonces tendría que ser así así ¿sale? entonces yo les pregunto ¿para dónde deberá ir? ¿para la derecha o para la izquierda? para la izquierda para la izquierda ¿sí? para la izquierda es el correcto entonces esto de pronto nos reburuja a todos ¿sí? por eso tenemos que analizar y guiarnos en el dibujito ¿vale? entonces la solución sería los valores que están a la izquierda a la izquierda y hasta el menos 2 y luego del 2 para la derecha aquí se tiene que hacer en dos tramos fíjense la flecha apunta hacia la izquierda y le ponemos así menos infinito un punto a veces es una coma a veces le ponen punto y coma y hasta el 2 ¿vale? y otro tramo va a ser del 2 hasta que número muchachos la flecha que indica infinito que se va hasta el infinito nada más que ahora va para la derecha y se le pone más infinito ¿sí? entonces más infinito quiere decir que se mueve para la derecha menos infinito para la izquierda y en el caso de los apuntes que tienen ustedes ahí hay una representación que se hace así cuando conocemos cuando conocemos la orilla cuando sabemos dónde se acaba se le pone un corchete y cuando no sabemos dónde es el extremo o dónde se acaba se le pone un paréntesis en el caso de aquí que el punto está relleno sabemos que llega hasta el 2 exacto y aquí que llega hasta el menos 2 exacto pero en el caso del infinito no sabemos hasta dónde termina y se le pone paréntesis así entonces aquí este problema ya salió más difícil porque son como quien dice dos soluciones de este punto del menos 2 a la izquierda y del 2 a la derecha y a veces lo juntan así como está ahí con la i o hay veces que utilizan otra notación matemática que es como una u y se llama unión ¿vale? puede ser pues con la i o puede ser con el simbolito de unión y ya con eso terminamos el problema número 4 que salió ya más difícil ¿alguna pregunta muchachos? bueno lo que de pronto confundió un poquito fue esto la desigualdad ¿eh? fíjense se quedaba así como si fuera mayor pero el 2 estaba a la izquierda y la x a la derecha cuando lo invertimos de alguna manera el símbolo se invirtió va relacionado con lo de la multiplicación por el menos 1 aquí también se invirtió la desigualdad o nos fijamos que las dos patitas del simbolito quedan apuntando para el número y el piquito y el piquito para la x por eso se invierte ¿alguna pregunta? bueno les comentaba que vamos a hacer seis ejercicios nos faltan hacer dos vamos a continuar ejercicio número cinco también es de valor absoluto pero un poquito más fácil que el anterior hacer valor absoluto de x menos cuatro menor al número dos dijimos para que se lo vayan grabando el del valor absoluto se pone en medio y según la desigualdad aquí que tiene menor igual menor perdón nada más ponen menor de este lado y menor de este lado si tuviera mayor era mayor y mayor ¿sí? y luego este dos ponen acá el positivo y acá el negativo y eso de sumarle una cantidad y todo ese rollo aquí es un poquito más práctico fíjense quiero quitar ese menos cuatro para que me quede la pura x en medio si quiero quitar ese menos cuatro lo que voy a hacer es sumar el inverso aditivo del menos cuatro en este caso sería el contrario del menos cuatro que es más cuatro ¿dónde lo voy a sumar? aquí en medio y acá ¿sí? ahí se suma en tres lados va a quedar así menos dos más cuatro luego la desigualdad x menos cuatro y el más cuatro que le estamos sumando a todo de vuelta de vuelta el simbolito de desigualdad el dos y el más cuatro y hacemos la operación menos dos más cuatro nos da dos aquí en medio debe quedar la pura x para eso le agregamos el más cuatro para que se eliminara y va a quedar con la pura x la otra menor y dos más cuatro seis esta es la solución y vamos a representarlo en la recta numérica o recta real ¿vale? bueno voy a la línea voy a hacer una línea horizontal hacemos la tabecita de flecha la x y la r de números reales esto quiero que se lo agreguen a toda recta real porque si no lleva la r hagan de cuenta que ni siquiera es recta real ahí está y ahora necesito que aparezca en mi recta real el dos y el seis entonces el cero lo voy a hacer más a la izquierda al cabo no lo voy a no voy a necesitar valores negativos al menos ahorita parece que no lo voy a utilizar y luego ya los números que aparezca el seis y me paso poquito pero para que alcance a salir el seis ¿vale? les voy a pedir que me digan por favor opinen si las rueditas que voy a hacer deben ser huecas o rellenas conforme a las desigualdades ¿van rellenas o van huecas? huecas huecas muy bien una en el dos y una en el seis gracias por contestar muy bien va con el dos y va en el seis y vamos a hacer un análisis a ver si a veces las flechitas quedan para el medio a veces para las rueditas voy a fijarme primero en esta me dice que la X es menor que el seis entonces para este número la flechita va a ir para la derecha o para la izquierda conforme a esto la izquierda es menor que el seis va a ir para la izquierda muy bien ¿sí? no le voy a cambiar el grosor y le voy a cambiar el color me dice que va de aquí para la izquierda ¿vale? ahora me voy con el otro numerito vean está primero el número y luego la X los voy a invertir si los invierto ¿qué va a pasar con la desigualdad? el piquito apunta al dos y las dos patitas a la X ¿sí? le pongo las dos patitas para la X y el piquito para el dos y vean que se invirtió quedó como mayor igual ¿vale? si es mayor o igual esta parte del dos mayor o igual de aquí apuntará para la derecha o para la izquierda para la derecha para la derecha van a fijarse que aquí es una flecha que va para la derecha y otra que va para la izquierda en realidad va a provocar que las dos líneas a final de cuentas se junten ¿sí? y va a quedar bueno le voy a poner mejor con la línea va a quedar la línea unida en la parte que une este punto con este punto ¿sí? entonces la solución ya la teníamos era el número dos menor que X y menor que el 6 vemos que en realidad si es menor que el 6 pero la X está a la derecha de nuestra solución ¿sí? aquí ya terminamos el problema notación matemática que de pronto a muchos nos confunde y con el dibujito pues es más fácil entenderlo acordándonos que dicen que una imagen dice más que mil palabras ¿sale? esta sería la representación de nuestro de nuestro conjunto de solución y ya terminamos el problema no sé si tengan alguna pregunta si alguien revisó Classroom hace ratito acabo de subir la última tarea tarea 5 está programada para dentro de una semana y vienen ejercicios como del tipo de los 5 que hemos hecho hasta ahorita ¿vale? unos que llevan nada más una incógnita unos que llevan impógnita y letra estos que llevan valor absoluto y me faltaría el último caso que es cuando llevan x al cuadrado nada más quiero saber si hasta aquí vamos bien ¿todo bien muchachos? sí sí profe bueno vamos con el último gracias por contestar ¿eh? último ejercicio para ya acabar y que puedan avanzarle al cuadernillo le van a avanzar al cuadernillo en la siguiente clase si hay algunas preguntas pues va a haber chance de repasar un poquito como asesoría ¿vale? bueno número 6 aunque me quedo en rojo lo voy a cambiar en negro número 6 ya es una ecuación cuadrática este ejercicio nos damos cuenta que ya es diferente porque tiene x al cuadrado se dice que es una inequación cuadrática ¿sí? si tuviera un 3 sería el cubo etcétera aunque en el curso nada más vamos a ver inequaciones de primer grado que fueron todas las anteriores y de segundo grado como esta lo que ya vieron en los ejercicios pasados se va a seguir utilizando nada más que aquí aparte de saber lo que ya vieron necesitamos saber factorizar hay quienes para resolver ecuaciones cuadráticas pueden utilizar esta ecuación acordándonos se llama ecuación general para las ecuaciones cuadráticas que era así menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4 a por c y dividido entre 2a acordándonos que la a es el término que tiene el coeficiente del término cuadrático la b el coeficiente del término lineal y la c el término independiente para que quede acomodado así como tal nada más voy a reacomodar el 8 que está a la derecha me lo voy a traer a la izquierda ya directamente va a quedar menos 8 y mayor o igual como de este lado ya no quedó nada a 0 ¿vale? entonces aquí sería el término cuadrático término lineal y término independiente la a la b y la c y lo sustituirán aquí esa fórmula es muy buena porque es segura nada más que es entretenida es más fácil si lo hacen factorizado yo les voy a pedir que lo hagan factorizando siempre que puedan en caso de que no pues recurriríamos entonces a la fórmula personas que no sepan factorizar y va relacionado con otro tema que se llama productos notables les voy a pedir que se suscriban a mi canal y vean los videos de productos notables y de factorización para que ya sepan si es que no sabían bien vamos a buscar vamos a ponerlo como multiplicación factorizar quiere decir ponerlo como multiplicación vamos a buscar dos letras que multiplicadas sean x al cuadrado sería x por x ponemos una x en cada paréntesis y luego dos números que multiplicados me den 8 puede ser 2 por 4 o 4 por 2 fíjense da 8 pero luego se fijan en el signo y dicen ah pero es negativo si dos números multiplicados nos dan un valor negativo quiere decir que uno es positivo y uno es negativo habría que tratar de deducir si aquí es positivo o negativo y acá positivo o negativo algo que me va a ayudar a tomar esa decisión es que la suma de los dos valores debe ser el valor del medio como el valor del medio es menos 2 quiere decir que el más grande es el negativo vean que si yo multiplico menos 4 por 2 me da el menos 8 y si lo sumo menos 4 más 2 me da el menos 2 entonces sumado debe ser el del medio multiplicado el de la 1 y ahí ya está factorizado que quizás para algunos pues sea la parte difícil de estos ejercicios es saber factorizar para algunos porque he tenido algunos alumnos que son muy buenos para factorizar ojalá y aquí en este grupo cuando encuentre a varios varias gentes que les es fácil factorizar vale bueno lo diferente pues ahorita fue que se necesitaba factorizar de aquí en adelante ya se vuelve a aparecer a los anteriores voy a hacer esto miren uno de los factores es x menos 4 y otro de los factores es x más 2 escribo los dos factores así mientras le voy a escribir la misma desigualdad pero luego vamos a analizar y vamos a ver que una de estas tiene que cambiar porque generalmente queda una y una ¿sí? para saber cuál de las dos va a cambiar es un procedimiento que está un tanto entretenido si está muy entretenido ¿sí? voy a hacer una recta real y le pongo las características que debe tener su x y su r la numeración me fijo según el problema cambia aquí va el menos 4 y el 2 yo le voy a poner que vaya del 4 al 4 para que no haya drogas les voy a pedir que así despacito como lo estoy haciendo yo obviamente lo estoy haciendo despacito para que ustedes lo entiendan si me gustaría que ustedes también hagan su tarea despacito para que lo vayan entendiendo ¿sí? no lo hagan tan a la carrera porque de pronto comete uno de errores y luego uno no sabe ni dónde quedaron entonces van ahí la recta real o recta niña instrumento que nos va a ayudar mucho en este caso fíjense aquí alguien dijera bueno la x todavía la puedo despejar si despejo la x este menos 4 lo paso a la derecha y quedaría así x mayor o igual al 4 y la otra que es el número 2 positivo si lo paso a la derecha pasaría como 2 negativo los números que me van a servir es el 4 y el menos 2 los voy a marcar aquí el 4 me fijo que tiene signo igual entonces ya va a ir relleno ¿por qué? porque tiene signo igual ¿sí? y otra en el menos 2 también tiene signo igual y lo relleno a esos puntitos que acabo de hacer me van a dividir la recta numérica o recta real en 3 segmentos uno a la izquierda del primer punto otro en medio de los 2 puntos y un tercero a la derecha del segundo punto a esos puntos bueno le voy a poner el nombre de otra manera lo voy a poner con la letrita ¿sí? le vamos a llamar puntos de separación necesito que se los graben los puntos de separación son los puntos que salieron aquí al factorizar y vamos a escribir otros puntos que se llaman puntos de prueba llaman así porque voy a hacer como su nombre lo dice unas pruebas voy a poner en otro color miren voy a escoger un número que esté a la izquierda del menos 2 puede ser cualquiera voy a utilizar el menos 3 cualquier punto es si alguien agarrara el menos 4 el menos 5 también sale uno que esté en medio de los 2 puntitos voy a escoger el 1 y otro que esté a la derecha del segundo punto son 3 puntos de prueba bueno lo que se va a hacer es sustituir el menos 3 el 1 y el 5 en la ecuación original vale en vez de la x voy a poner el menos 3 en vez de la x el 1 en vez de la x el 5 fíjense como va a quedar primero comenzamos con el menos 3 sería menos 3 al cuadrado bueno aquí le voy a poner el número 1 para que sepan que estamos trabajando ese puntito con el menos 3 menos 3 al cuadrado y luego menos 2 por x que vale menos 3 luego la desigualdad mayor o igual al 8 y hago las operaciones menos 3 al cuadrado sería menos perdón menos por menos más 9 menos por menos más y 2 por 3 6 nos da 6 mayor o igual al 8 el resultado de aquí da 15 mayor o igual al 8 yo les pregunto el 15 es mayor que el 8 si o no el 15 es mayor que el 8 o es más grande que el 8 si si se tardaron un poquito pero está fácil el 15 si es más grande que el 8 esa palomita es como verdadero pueden ponerle una V de verdadero o una palomita vale y luego número 2 ahora voy a agarrar este puntito el número 1 vale voy a volver a sustituir acá en la ecuación original va a ser 1 al cuadrado por menos 2 por la x que en este caso vale 1 y mayor o igual a 8 hago las operaciones 1 al cuadrado da 1 y menos 1 por 2 da menos 2 mayor o igual al 8 sigo haciendo operaciones queda menos 1 es mayor o igual que el 8 aunque llevan mayor o igual les voy a preguntar con el puro mayor les pregunto el menos 1 es más grande que el 8 el menos 1 que está aquí es más grande que el número 8 que queda más a la derecha no no ustedes también lo pueden identificar en la recta numérica acordándose que entre más a la derecha esté los números son más grandes el 8 está más a la derecha que el menos 1 entonces no es mayor que el menos 1 y está mal falso último punto voy a hacer nuevamente una prueba pero ahora con otro número que es el 5 vuelvo a sustituir en la ecuación original 5 al cuadrado menos 2 por 5 y dice que eso es mayor o igual que el 8 hacemos las operaciones 5 al cuadrado da 25 menos 2 por 5 da 10 y mayor o igual que el 8 15 15 menos 10 nos da 15 mayor o igual al 8 les pregunto nuevamente el 15 es más grande que el 8 sí 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 entonces miren lo único que salió falso es cuando escogí uno de los valores del medio quiere decir que esto lo voy a rayar así eso no es solución lo que está a la izquierda sí va a ser solución y lo que está a la derecha también va a ser solución ¿sí? lo voy a indicar con las flechas gruesas de aquí para la izquierda bueno no señalé línea pero de aquí para la izquierda es solución y de aquí para la derecha también es solución entonces aquí la solución no quedó junta sino quedó separada y lo debo escribir en dos partes ¿sí? fíjense primero les voy a preguntar de aquí ¿cuál desigualdad fue la que quedó mal? ¿la X si es mayor que el 4 o mayor o igual que el 4? sí ¿sí? y de acá les pregunto ¿la X es mayor o igual que el menos 2? ¿es mayor que este numerito? si es mayor tendría que estar a la derecha pero vean que no está a la izquierda entonces aquí ¿qué debo hacer? invertirlo ¿vale? bueno no sé quién gritó pero fíjense ahí está debe ser menor entonces la fórmula correcta para escribir esta solución tendría que ser así esta flecha va apuntando a la izquierda sería menos infinito y hasta ¿dónde topa? hasta llega hasta el menos 2 hasta el menos 2 ¿conozco cuál es la orilla? vean que sí porque lleva el signo igual y la ruedita está rellena entonces cuando sí conozco la orilla pongo un corchete y del lado del infinito nunca se conoce y la otra parte de aquí para acá ¿cómo lo podré representar? ¿de qué número? ¿a qué número? alguien que me diga por favor fíjense esta flecha en azul comienza en el 4 ¿sí? ¿me fijan en eso? comienza en el 4 el 4 sería como el valor izquierdo o límite izquierdo y para la derecha se va hasta el infinito entonces lo indico con más infinito en el infinito les decía que por default no conozco la orilla se utiliza el paréntesis en el 4 si fuera un aro o un anillo que no conociera la orilla hubiera sido un paréntesis pero como aquí sí lo conozco un corchete todo esto de utilizar paréntesis corchetes las flechas de ese rollo vienen los apuntes ¿vale? y ya este es mi conjunto de solución ya acabamos el problema